¡Sí, se la juegue! ¡Sí, se la juegue! Hola, me llamo Marga. Hace cuatro años avalamos a un hermano mío por una vivienda que ya la tenía pagada, pero por cuestión de un devorcio tuvo que volver a hipotecarse. Le hipotecaron por un 60% del valor de la casa. Entonces le pidieron un aval. No lo vimos lógico, puesto que pedía menos del valor de la finca. Pero nos convencieron de que era un mero papeleo, que se tenía que hacer, que si se vendían la vivienda siempre se saldaría la deuda. La cuestión es que nos vimos como obligados a ayudar a mi hermano porque lo pedían y era un mero papeleo. A día de hoy se quedó sin trabajo, no puede pagar la hipoteca y nos piden la deuda total a nosotros y a él. Me han tachado de terrorista cuando yo estoy saliendo porque estamos saliendo a la calle defendiendo nuestros derechos. A mí me dijeron que no iba a tener consecuencias y las estoy queriendo. Estamos parados, tengo un hijo, no he tenido el segundo porque mis planes han ido abajo y a eso es a lo que nos lleva esta ley injusta, a no poder ampliar nuestra familia. A mi hijo le prometí, tuve a mi hijo porque tenía claro que le iba a ofrecer un techo digno y hoy por hoy me veo sin él en dos días. Yo soy madre de cuatro hijos, soy separada, no cobro ninguna ayuda de ningún lugar. Yo pagaba una hipoteca de 1.600 euros. Señora diputada, ¿quién gana 1.600 euros ahora? Yo estoy en el paro y mis hijos también. Estamos viviendo todos juntos para poder comer, señora diputada. Se lo pido que apunte al botón verde, eso es lo que le pido. Yo hace varios años, soy ingeniera industrial y cobrábamos en casa bastante bien, pero teníamos un alquiler de 1.000 euros. En el banco, el banco con el que trabajaba mi empresa, nos hicieron un favor y nos pusieron una hipoteca que no podíamos despreciar. Nos dijeron que íbamos a pagar muy poco, menos que en el alquiler, pero todo esto no fue así, porque nos pusieron miles de cláusulas abusivas y la hipoteca nos llegó a subir hasta 1.560 euros. Cuando yo me quedé embarazada y gracias a todas estas políticas sociales que está haciendo el Partido Popular y el PSOE, que también hizo buenas para la ley laboral, me echaron del trabajo. Al echarme del trabajo, pues fuimos pagando como pudimos. Mi marido trabaja también en la construcción y poco después también lo echaron. Estuvimos pagando hasta que él dejó de cobrar el paro. Ahora el banco nos amenaza con quitarnos también el piso de mis padres que nos avalaron. Si la ILP se aprueba, nosotros devolveríamos nuestro piso y nos quedaríamos a cero. Y mis padres podrían vivir con dignidad. Y yo me buscaría un alquiler social o haríamos lo que fuera. Pero lo que no podemos hacer es, estando en el paro, pagar 1.200 euros de hipoteca por cláusulas abusivas. Además, no nos quieren devolver ni siquiera el dinero, ni quitarnos las cláusulas a pesar de la nueva sentencia. Así que le pido a la señora diputada que, por favor, dele al botón verde, porque hay vidas en juego. Nos llaman a las 3 de la mañana para decirnos que paguemos. ¿Eso no es terrorismo? Es terrorismo. Mis hijos se asustan cuando suena el teléfono. Ellos son los terroristas. Por lo tanto, por favor, sea consecuente. Escuche la ciudadanía y vote si se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Soy Olga. Estoy aquí con mis dos hijas. Se llama Rihanna, de 4 años. Paula, de 10 años. Aquí estoy a la espera de la segunda fecha de desahucio y con una deuda de 117 mil y nada menos. Como verán, por esta razón yo quiero decir a la señora diputada que hemos venido aquí, ¿no? Porque antes de venir a su casa nosotros hemos mandado invitaciones y no han venido a nuestras asambleas. ¿Qué pasa entonces? Yo digo, pues no vienen, acudimos. Y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros aquí simplemente es llevarle una información, de contarle mi situación, qué me está pasando, por qué he llegado a este punto en mi vida, de quedarme sin techo y con dos hijas. Y simplemente decirles a todos los que estamos aquí, gracias compañeros, gracias por todo el apoyo que me habéis dado, gracias por enseñarme a leer unas escrituras, gracias por enseñarme a defenderme ante el director de un banco, gracias por hacerme que me respete. ¿Por qué? Porque yo iba ahí y a veces salía llorando, llorando del banco, porque te trataban como un perro, ¿eh? Peor, te llamaban a las horas que le daban la gana, a decirte, bueno, de lo que te vas a morir, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Eso no es acoso? Entonces, ¿cómo le llamamos esto? Yo quiero que todos los medios, la gente que sepa, aunque esté pasando lo que pase, que sean conscientes de que todos los que estamos aquí, estamos por una ley digna, pero no solo para los afectados, sino para todo el mundo, para nuestros hijos, nuestros nietos, para todos nuestros hermanos que quieran comprar una casa, que esta ley, por favor, cambie ya, que nos la están mandando al abismo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Yo me llamo Gemma y soy de la PAL, PNB. En mi caso, yo soy afectada, igual que el resto, pero a día de hoy, mi marido todavía trabaja y a base de muchas penurias y de dejar de hacer muchísimas cosas, todavía seguimos pagando la hipoteca. En mi caso, llevo desempleada desde hace dos años y medio, mi hipoteca da bala a mi suegro y desde que yo perdí mi trabajo no dormo tranquila, viendo lo que está pasando, porque en cuanto mi marido pierda su trabajo, me voy a ver que voy a sufrir la misma violencia que estáis sufriendo todos mis compañeros. Él perderá su trabajo, dejaremos de pagar hipoteca y luego sufriremos la violencia del Estado. Vendrán 20 o 40 policías a sacarnos de mi casa. Y luego seguirán reclamando el restante de la deuda, se llevarán a la casa de mi suegro y serán dos familias que quedaremos en la calle, exactamente igual que el resto de personas. No es justo que solo por perder el trabajo, que le quede muy claro a todo el mundo que el único pecado, el único error que hemos cometido es perder nuestro trabajo. Hemos dejado de pagar las hipotecas porque hemos perdido nuestro trabajo. Porque un gobierno que está obligado a producir las condiciones necesarias para que todos podamos ejercer nuestro derecho a trabajar, ese gobierno solo se ha preocupado durante décadas y décadas de invertir en el tocho, de inflar una burbuja. Y no se ha preocupado de invertir en desarrollo, en investigación, en producción, en que no falte crédito a las empresas y a las pymes. Y ahora nos encontramos todos desempleados y nos quieren hacer sentir culpables. Nosotros teníamos todos unas hipotecas que las podíamos pagar el día que nos hipotecamos. Si hemos dejado de pagar es porque hemos perdido nuestro empleo. Y encima tenemos que sufrir la diferencia de precio de nuestras viviendas. Nos quieren cobrar el remanente que nos cobran, aparte de ser ilegal, porque viene por una deuda ilegal, viene por una ley ilegal. Bueno, no, 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 no os puedo decir nada más. Solo os puedo decir que la esperanza de los que todavía aún aguantamos, a pesar de comer de tapas de los padres, de los hermanos, de que nos ayuden a pagar la luz, el agua, lo último que dejamos de pagar es nuestra hipoteca. Y deciros a todos los compañeros de la PAC, que la gente que todavía aguantamos es nuestra esperanza. Por favor, no os rindáis. ¿Qué más se puede decir con todo lo que se ha escuchado aquí? Es increíble que todavía pueda haber diputados y diputadas que vivan ciegos, sordos, a la realidad social, que gritan la calle. Es verdad, lo hemos dicho, lo hemos repetido, no hacemos más que demostrarlo, que somos gente de paz. Pero cuidado, que no se equivoquen. No somos imbéciles. No somos imbéciles y no somos borregos. Y vamos a seguir y no vamos a esperar hasta conseguirlo. Y aunque tuvieran la arrogancia y la violencia de atreverse a votar en esta ocasión el botón rojo, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir hasta conseguirlo. Porque no nos podemos permitir otra cosa y porque tenemos todo el derecho a pedir medidas que son absolutamente de mínimos, totalmente exigibles para que todo el mundo pueda tener una segunda oportunidad y no solo los bancos criminales que nos han llevado a la ruina. Y por lo tanto no vamos a parar. Y que lo tengan muy claro y que lo escuchen bien fuerte. A veces lloramos de emoción, a veces lloramos porque los días son muy difíciles, pero que no se equivoquen, porque estamos más fuertes que nunca y no vamos a parar. O sea, que lo escuchen fuerte, que sí se puede y que lo aceptan ahora o lo acabarán aceptando porque desde luego nosotros vamos a estar siempre aquí hasta que haga falta. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias!